Bienvenidos a un nuevo día de mi cocina y hoy vamos a hacer una receta de las que yo llamo limpia neveras Aquí tengo ya las verduras listas, las he lavado y he pelado el calabacín y la berenjena que estaban un poquillo pachuchillas Este es el corte de la berenjena El calabacín igual, lo hemos cortado en láminas, en tiras y en daditos Y los pimientos los hemos abierto, le he quitado la parte esta blanca, hemos cortado en tiras y luego en daditos El pimiento verde igual y la cebolla en juliana pequeñita Y ahora le vamos a echar sal, pimienta y un puñado de hierbas provenzales Un chorrito de aceite de oliva virgen extra Y ahora vamos a cocinar a fuego lento, removiendo de vez en cuando, pero tapadas Ya tenemos las verduras bien pochaditas y ahora las destapamos Le subimos el fuego para que se acabe de consumir los jugos que quedan por aquí y se caramelice Y ahora me voy a comer este platazo Vamos a… Vamos a… Vamos a… Vamos a Vamos a… ¡Gracias!